Todos los que estés en este lugar, Señor, nada podemos sentir tu presencia, Señor. Álvaro de Dios. Gracias por la sangre que se derramó. Somos libres, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor. Somos libres, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Sobre la tierra, tu gloria de los peores, te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.